Alegría absoluta, sublime, en la que desborda toda la hinchada naranja a lo largo y ancho del territorio nacional luego de este reciente triunfo en la ciudad de Calama en el estadio Zorro del Desierto en donde el marcador estuvo 2 para Correloa, 0 para Santa Cruz. Un partido que tenía mucha expectativa y fue lo que se dio, ¿no? Un partido trabado, un partido difícil, un partido que tuvo en ambos equipos jugadores con rendimiento bastante alto queremos manifestar de que este partido logró cambiar su dinámica en la parte final del primer tiempo donde el jugador de Santa Cruz, Vilches, le hace una falta a Chiquito Escalante y allá aparece un jugador que hoy día me parece que ha tenido los rendimientos más altos del torneo como es Izurralde, quien conecta este primer gol y abre el marcador en las alturas de Calama lo cual le permitía cierta holgura a los dirigidos de Emiliano Astorga para poder plantear de buena forma un segundo tiempo un segundo tiempo que Santa Cruz tuvo oportunidades de empatar claras el minuto 65 un pase cerca del medio campo de juego, tres cuartos de cancha un pase que le da a Díaz quien conecta de cabeza y por poco se salva nuestro arquero Hugo Araya y luego en el minuto 77 el capitán Gaete en el área grande de Correloa mandó un pelotazo que dio en el pórtico y nos salvamos ¿no? por lo tanto Santa Cruz se hizo de oportunidades importantes para cambiar la historia de lo que hoy día nos deja Correloa vence 2 a 0 a Santa Cruz y queda en la parte alta de la tabla de posiciones compartiendo el primer lugar con Club Deportes Antofagasta el CDA tiene mayor ventaja y diferencia de gol por eso que queda primero pero lo cierto está que ambos tienen 45 puntos Correloa aquí inicia un periplo de 7 partidos con este que pasó quedamos en 6 6 partidos donde habrán diferencia de 3 días entre uno y otro por lo tanto lo que le va a tocar a vivir Astorga es difícil si uno tuviera que hacer el ejercicio de cómo se puede enfrentar 6 partidos y donde todos estos 6 partidos son debido a muerte uno tendría que hacer el ejercicio de cómo se plantean los jugadores del tenis jugar un gran slam y hago este ejercicio por dos características principales la primera que hay que vencer con un menor desgaste y la segunda que hay que tener un plan estratégico para poder ir dosificando y no desgastarse para terminar enteros en estos partidos ahora un dato importante que es el que me parece relevante para poder destacar es que Emilio Astorga en este partido ocupó los 5 cambios cuando los hizo no hubo variación en algunos puntos tuvieron mayor rendimiento por lo tanto Astorga hoy día tiene un background de mayores jugadores para poder elegir los distintos planteos tácticos que tengan que enfrentar para asumir estos 6 partidos que van a terminar el 15 de octubre de este año que todos los hinchas de Colón esperamos sea un año grandioso, victorioso se viene esperando esto hace mucho tiempo lo cierto está que hay que ir paso a paso, piano a piano, poco a poco no ser una persona o hinchada de que seje llevar por las ansias hay que ir mirando estos partidos muy paso a paso estudiándolos previamente donde cuando hago esta similitud con el tenis tiene que ver con eso hacer un menos desgaste involucra un poco lo que pasó hoy día pelotas detenidas, jugadas de laboratorio tener la capacidad de ser efectivo en el ataque y concretar las opciones que se vayan generando de esa forma ir manejando los partidos y en eso creo que Astorga tiene oficio hoy día aparece una Astorga que hay que ser bastante realista éramos bastante críticos de cómo venía jugando Cobreloa meses atrás no es este Cobreloa, este es otro Cobreloa eso es otra historia y aquí el juego de Astorga vuelve a regalarnos ilusión, esperanza de que Cobreloa puede cumplir este anhelo de tantos años que se está gestando en varios periodos hoy día hay un equipo amplio jugadores que se están reintegrando en la parte física donde repito Astorga tendrá mayores piezas que puedan cumplirle en lo que son estos seis partidos determinantes lo próximo que se le viene es este domingo 24 de septiembre cuando a las 12.30 horas en Estadio Sordo del Desierto también correla en frente a Unión San Felipe lo mismo va a hacer Club Deporte Antofagasta a la misma hora pero en la quinta región del país para medirse con Santiago Wonders son dos partidos a la misma hora dos partidos trascendentales ¿quién va a marcar la diferencia? está muy abierto, ambos equipos enfrentan a dos rivales que tienen mucho que hablar también en la cancha así que es un tema de esperar hasta aquí la alegría y el mérito es total para los dirigidos de Emilio Astorga que supieron manejar un partido, supieron aguantar, supieron hacer los goles así que desde aquí queremos mandar un abrazo a toda la hinchada de Cobreloa agradecer también a Tam Blain por volver a confiar en mí para poder desarrollar lo que son estas columnas de opinión respecto a lo que está pasando en el apasionante torneo de primera vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!